La astróloga más famosa de México reveló el destino de los 12 astros. Como cada fin de semana, Moni Vidente detalló el futuro de los 12 signos con una carta del tarot, además de revelar sus números de la suerte. Aries. Para este fin de semana tendrás de tu lado la carta de la fuerza, esto significa que se acerca una decisión importante en tu vida que tendrás que tomar con mucha sabiduría. La fuerza también expone que debes controlar tu carácter para no meterte en problemas de ningún tipo. Te llegará un reto de trabajo y muy pronto un aumento de sueldo o un ascenso, pon todo tu empeño en ese proyecto. Tauro. Cuídate de las traiciones, sobre todo, para aquellos que inician una relación, recuerda que debes ir con calma cuando acabas de conocer a alguien. Tu mayor compatibilidad es Capricornio y Virgo. Tus números de la suerte son 03, 21 y 99. Trata de usar el color blanco en Este fin de semana. Tauro en tu caso tu carta para este fin de semana es la torre y quiere Decir que la suerte estará de tu lado por lo que será bueno que te arriesgues a hacer cualquier inversión. Aceptar un nuevo proyecto de trabajo. La carta del tarot también menciona que en este fin de semana debes Tener mucho cuidado con lo que platicas, no le hagas saber a todo mundo tus planes pues a veces se Salan. Este fin de semana recordarás a personas que ya no se encuentran contigo, dedícales una oración para que estén En paz y tú sigas adelante. En el amor seguirás tranquilo y muy ilusionado, recuerda que tu signo es el Más cariñoso del Zodíaco y siempre necesita de alguien que le haga compañía. Tus números para este fin de semana Son 14, 21 y 33. Será bueno que uses ropa de color rojo. Géminis para ti, el emperador será la Carta del tarot para este fin de semana y eso significa que experimentarás un cambio positivo en los próximos días Podrás cerrar ciclos en el amor o el trabajo. En estos tres días vivirás un renacimiento en tu forma de Pensar y por fin decides madurar. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema que se presente Ten cuidado con las envidias. Debes ser más prudente con lo que platicas. Recuerda que no todos quieren lo mejor para ti En el amor seguirás muy tranquilo con tu pareja y en este fin de semana podrías dar ese siguiente paso No. Le temas al romance y a la formalidad. Para los que están solteros es el momento de dejarse enamorar Tus números de la suerte son 19, 32 y 80. En tu caso será bueno que uses ropa en color azul o Celeste, cáncer. Para este fin de semana te apareció la Carta de la Justicia, saldrás victorioso de cualquier problema que Tengas en este momento y podrás acabar con todas las envidias que te rodean Tu signo es el más sentimental Del Zodiaco, por eso no puedes dejar que entren a tu mente y tu vida personas negativas Recuerda que lo más importante es cuidar tu estabilidad emocional Para este sábado tendrás la posibilidad de salir a una fiesta, no dudes en ir, pues te divertirás mucho Y en caso de estar soltero, podrás conocer a alguien especial Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje Los que están casados tendrán un fin de semana de mucha convivencia Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 28, 31 y 70 Juega a la lotería con estas cifras Para que se te duplique la fortuna Leo este fin de semana lo disfrutarás con la Carta del Rey Y esto significa que tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con los nuevos negocios Para que se te cumplan Tus deseos será bueno que enciendas una veladora roja y le pidas a tu ángel de la guarda lo que Tanto anhelas, verás que se te cumplirá más pronto de lo que piensas A los Leo los domina lo sexual Y por ello será importante que tengas mucho cuidado con tu temperamento Pues te motiva a estar con más de Un amor a la vez En estos días por fin sacarás los pendientes de tu trabajo y gozarás de un Domingo muy tranquilo al lado de los tuyos No hay nada como la paz Recuerda que no debes confiar tanto En las personas que acabas de conocer y menos prestarles dinero Tus números de la suerte son 13, 45 y 78 Tu color es el amarillo Virgo en estos días tendrás de tu lado la Carta del Juicio Significa Que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará a entender lo que pasa en tu vida Eres el más inteligente y carismático de los signos del Zodíaco y por esa razón te siguen muchas envidias o mal De ojo, para evitar que te contagies de esas malas energías será importante que enciendas una veladora blanca este viernes Y le pidas a tu ángel de la guarda que te proteja Este fin de semana sales de día de Campo a comer con tu familia, es momento de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone un poco triste Trata de hablar con esa persona para que Puedas quedar en paz Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 18, 23 y 70 Libra en Tu caso, el loco es tu carta para este fin de semana Y significa que tendrás unos días en los Que habrá mucha confusión en tu vida personal Pues no sabrás si cambiarte de trabajo o dejar a tu pareja Tu signo siempre se llena de dudas por ser el más inestable y siempre batalla para tomar decisiones Antes de ejecutar una decisión, analiza todo lo que vives en tu presente Tendrás un viernes pesado en el trabajo, conjuntas y nuevos proyectos Trata de estar relajado para que todo salga de lo mejor Te invitan este sábado a salir De viaje con tus amigos Y el domingo será día familiar o para pasarla con la persona que más amas En tu vida, tendrás un golpe de suerte con los números 02, 13 y 88 Tu color será el café Escorpión, tu carta para este fin de semana es la luna Significa que debes aprovechar todas las oportunidades que se Te presenten Ten cuidado con las envidias o problemas con tu pareja Procura no ser tan explosivo y siempre tomar La mejor decisión Este viernes sales con tus amigos a divertirte Recuerda que no todo en la vida es trabajar Un descanso nunca es malo Decides limpiar tu closet y donar todo lo que no utilizas Siempre es bueno hacer Este tipo de cosas para que puedas renovar todas tus energías Para los escorpión que están solteros será un fin De semana de muchos amores nuevos y apasionados Recuerda que el mejor método para tener suerte es sonreír Tus números La suerte son 21, 33 y 40 Será bueno que uses más el color azul o amarillo para atraer La fortuna Sagitario el mago es tu carta para este fin de semana Y esto significa que tendrás una etapa De mucha espiritualidad y que es momento de encontrarte contigo mismo Llegó la hora de tomar decisiones importantes para tu Bienestar Como poner un negocio o formalizar tu relación de pareja En cuestiones del corazón, los solteros estarán confundidos por No saber decidir entre dos amores Recuerda que debes seguir tu sentimiento y quedarte con quien mejor te trate Acudirás a una fiesta este sábado Eso sí, debes tener cuidado con el consumo de alcohol y trata de no conducir Si es que le entrarás al chupe Tus números de la suerte son 03, 21 y 44 Tu color es El naranja Capricornio el carruaje es tu carta del tarot Para estos tres días, tendrás la oportunidad de crecer en El ámbito laboral Por lo que será bueno que pidas una junta con tus jefes y solicites un aumento de Sueldo Evita ser soberbio en tu vida, pues eso tarde o temprano se paga con un alto costo Siempre es Mejor manejarte con más humildad En el amor seguirás con tu pareja actual y hablas de formalizar Eso sí, debes Tener muchísimo cuidado con las relaciones del pasado para que no te incomode no te metan en problemas Los Capricornio, que están solteros conocen a un amor de Aries o Tauro muy compatible Necesitas convivir más con tu familia, ae sí Que trata de organizar una reunión para este domingo Tu golpe de suerte será con los números 21, 30 y 43 Acuario tu carta para este fin de semana es el as de oros y esto quiere decir que se Aproxima una etapa de estabilidad económica muy importante para ti. Es momento de realizar un cambio radical en cuestión de amistades y alejarte de todas las personas que te atraen energías negativas. La carta también anuncia que si tienes algún pendiente debes aplicarte para sacarlo adelante en los próximos días. Será un fin de semana lleno de alegrías y sorpresas. Agradables con las personas que más quieres, trata de disfrutarlo al máximo. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería. Con los números 01, 23 y 50, administralo bien para evitar contratiempos. Piscis del Tarot, se apareció la carta. Del sumo sacerdote, te encuentras en tu momento más pleno en el que tienes fuerza y poder. Esta combinación entre la carta y tu signo te convierte en un triunfador en cuestiones económicas, por lo que cualquier negocio apuesta te favorecerá. Trata de medir tu carácter, pues a veces te autosabotea respecto a las relaciones públicas. Los solteros. No deben apresurarse en tratar de encontrar el amor. La persona indicada llegará cuando menos piensen. Tendrás mucha compatibilidad con alguien de los signos Aries o Escorpión. Recibes varios regalos que no te esperabas. Tus números de la suerte son 08, 09 y 32. Tu color es el gris. Con información de Moni Vidente y Publimetro. Foto de Publimetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.